La historia de los humanos ha dado para mucho, la verdad es que ha dado muchísimo juego. Y claro, a lo largo de los siglos, además de alianzas, pues han producido muchísimos desacuerdos, muchísimas controversias, gran debate entre lo que hacían unos y lo que hacían los otros. Y el mundo de la literatura es territorio abonado para esos desencuentros. En la literatura encontramos grandes enemigos. Autores que acusaban a colegas de plagio, otros simplemente acusaban de mediocres, y los más se enfadaban por los planteamientos esgrimidos entre unos y otros. Sin duda alguna, William Shakespeare es el autor más afamado del Reino Unido. El más leído, el más traducido, el más valorado, y por supuesto el más analizado. Y como el bueno de William tiene muchos exégetas, muchos estudiosos, lo cierto es que en diferentes ocasiones hay quien ha apuntado que los escritos de William Shakespeare se asemejaban muchísimo a los de otros colegas suyos contemporáneos. Es decir, decían que William Shakespeare era un auténtico plagiador. Lo cierto es que en sus casi 50 años de asistencia recibió todo tipo de críticas, todo tipo de acusaciones, y a estas acusaciones pues William Shakespeare siempre respondió con mucha inteligencia, con plena lucidez. Incluso llegaron a decir que William Shakespeare era una mujer, que tenía una especie también de secretario, una especie de negro, que escribía todos los argumentos para luego sus geniales obras. Shakespeare nunca hizo mucho caso de esto, aunque sí que es verdad que en algún momento, en algún episodio, se llegó a enfadar muchísimo. Nos encontramos en el año de 1592. William Shakespeare tiene 28 años. Y ya por entonces acarrea una difícil fama de plagiador. Tenía numerosos enemigos. Pero yo creo que el más cruel, el más despiadado, el más feroz de todos ellos, era Robert Greene, que también era joven, bastante joven. En 1592 tenía 34 años. Ocurre que la salud de Robert Greene, del genial dramaturgo, era muy delicada, muy frágil. Y en ese año la muerte llamó a su alma. Robert Greene, aquel que acuñó frases célebres, como aquella, por ejemplo, de la cólera, es una ráfaga de viento que apaga la inteligencia. Pues no fue fiel a esa frase, y en su lecho de muerte, tuvo un arrebato de cólera. Y en ese momento, casi de su tramo final, en este plano terreno, escribió una carta, una carta a sus colegas, Christopher Marlowe y Thomas Lowe. También jóvenes como él, y muy cabreados, muy crispados, por la actitud indolente de William Shakespeare. Todos decían que William Shakespeare plagiaba. Que sus obras no eran auténticas, y eso que, ya tenía unas cuantas en su haber. Bueno, pues en esa carta famosa, Robert Greene vino a decir que William Shakespeare era un grajo que se vestía con las plumas de los demás. Que era un sacudescenas de la escena británica, del panorama teatral británico, y que lo único que haciera van a gloriarse a costa del trabajo de los otros. Y que tuvieran cuidado, que se cuidaran de él. Que tarde o temprano les mordería, les llegaría su turno. Que William Shakespeare no repararía en gastos para apropiarse de las obras ajenas. Christopher Marlowe y Thomas Lowe tomaron muy buena nota de esta advertencia postrera de Robert Greene. Y con eso se incrementó la fama de plagiador que tenía William Shakespeare. Por supuesto, Shakespeare se enteró de este documento, de esta carta, y después de leerla, solamente acertó a decir, y muy bien por cierto, no sé, no sé de qué se quejan mis enemigos. A lo único que yo me he limitado es a tomar las mejores ideas de sus mediocres textos y con ello mejorarlas. Simplemente he mejorado las ideas que han tenido los otros. ¿Quién me puede acusar de plagio? A ese punto llegó el genial William Shakespeare. Nunca sabremos si fue plagiador. Lo cierto es que nos entregó casi 40 obras maestras que, como digo, son las más traducidas, las más leídas, las más valoradas y las más veneradas en el mundo de la literatura universal. William Shakespeare y sus enemigos íntimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!